Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 7 y 21 minutos de la tarde. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a La Ventana Bajo Aragón, en la que, pues como viene siendo habitual, cada vez que hay pleno en el Ayuntamiento de Alcañiz, pues vamos a hablar con los portavoces de los grupos para que nos den sus diferentes puntos de vista acerca tanto de lo que se aprobó como de lo que no se aprobó. En esta ocasión fue fácil porque fue un único punto en el orden del día. En este caso fueron los presupuestos. Estamos hablando de unos 15,7 millones de euros. Salieron adelante, ya hay cuentas para este año, a pesar de que estamos en octubre. De esto vamos a hablar a continuación con los portavoces representantes también en el Ayuntamiento. Estamos esperando todavía en la mesa Anabel Fernández, la concejal de Hacienda, que viene en representación del PP, pero tengo aquí acompañándome a Eduardo Ríos, el portavoz del PAR. Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes. María Emilián, portavoz de Ganar. ¿Qué tal María? Hola, buenas tardes. Y a José María Andreu, también del Partido Socialista. Hola, buenas tardes. También, además de Anabel Fernández, estamos esperando a Joaquín Galindo, que es el portavoz de Ciudadanos. Pues en primer lugar iba a dar paso a la concejal de Hacienda, Anabel, para que nos contase un poco cuál fue la propuesta que llevaron ayer al Pleno, pero como no la tenemos, empezamos hablando entre nosotros. Eduardo, vosotros sois en este caso los socios de gobierno del PP. Fuisteis junto con el equipo de gobierno, en este caso los que sacasteis adelante estas cuentas, 15,7 millones, pero me parece que os desmarcasteis un poco de esta propuesta, ¿no? Cuéntame. Bueno, no es que nos desmarcáramos. Nosotros sí que es cierto, votamos a favor de los presupuestos. Lo que sí que queríamos dejar claro es que nosotros durante todo el año sí que hemos estado solicitando que los presupuestos se tenían que presentar en tiempo y forma. Entendemos que unos presupuestos que se nos presentaron a todos los grupos en el mes de septiembre, pues bueno, no cumple el objetivo de los presupuestos, ¿no? Que es llevar los gastos y los ingresos de todo un año. Con todo un año sí que es verdad que las propuestas de todos los partidos políticos se pueden ver y se puede ver un poco cuál es el proyecto de cada uno. Bueno, dentro, en ese sentido, pues sí que es verdad que nosotros hemos aprobado los presupuestos, pero siempre dejando claro que lo hemos aprobado un poco por necesidad y por obligatoriedad, ¿no? Hay pequeñas inversiones que creemos que de aquí a final de año se tienen que llevar a cabo si los presupuestos no están aprobados. No puede ser. Y sobre todo teniendo en cuenta a las asociaciones y a los colectivos alcañizanos que tienen los convenios pendientes de recibir, ¿no? Hay ciertas asociaciones, sobre todo asociaciones de bienes benéficas y asociaciones de interés social, que la verdad es que dependen mucho el presupuesto ordinario de todo el año y que tenían verdadera dificultad para llegar a fin de año. Lo que no queríamos es que tuvieran mucha dificultad por ello. Pues se acaba de incorporar a esta mesa de debate, en este caso, la concejal de Hacienda, Anabel Fernández, que viene en representación del PP. Anabel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, estábamos escuchando en este caso a Eduardo Ríos, al portavoz del PAR, pero lo primero que quiero es que cuentes un poco a los oyentes qué fue lo que se llevó ayer al Pleno, qué partidas económicas incluían estas cuentas que finalmente sí que salieron adelante. Un poco sea a grandes rasgos lo que incluyen las inversiones, alguna modificación respecto a las cuentas del año pasado. Cuéntanos un poco por encima. Sí, de acuerdo. La verdad es que este año el presupuesto se ha presentado, bueno, a estas alturas, pero principalmente era como me he podido escuchar a Eduardo Ríos por el hecho de la rapidez y de la falta del capítulo 4, que es el de las transferencias y las subvenciones a todas asociaciones. Trabajamos con prorrogados, es decir, esto de que no hay presupuesto no es verdad. O trabajas con el del curso o trabajas con el del año anterior que se prorroga y no afecta a la mayoría de las partidas. El personal se paga sin ningún problema, todo el gasto de reparaciones, mantenimiento, prima de seguro sin ningún problema, los préstamos igual. Entonces nos quedaría un poco colgando el capítulo 4, que son estas subvenciones, y el capítulo 6, que son las inversiones. Este año en inversiones tampoco ha habido mucho problema porque casi todas han venido, además ayer lo calculé mientras estábamos en el propio peleno, casi el 60% o más del 60% con financiación externa, es decir, de otras instituciones. Por lo tanto, la mayoría de inversiones, como además podemos comprobar, están hechas. Por ejemplo, la pista de letismo, la policía, la ronda del chite, Bartolomé Esteban. Por lo tanto, nos quedaba como pendiente el capítulo 4, es decir, las subvenciones a todas las cofradías de Semana Santa, al fútbol, a las bandas de música y todas esas pequeñas asociaciones que en el día a día y hacia el ayuntamiento hacen muchas labores. Muy valioso el trabajo que generan y que nos aportan. Por lo tanto, si no aprobamos el presupuesto, no podíamos pagar. Y claro, es importantísimo que sigan trabajando y que confíen en el ayuntamiento. Así que, por eso... Más o menos de cuánto estamos hablando. ¿Cuánto es esta partida que nos estaba detallando acerca de las cuantías económicas que se van a destinar a asociaciones, colectivos de Alcañiz que trabajan en el día a día de esta ciudad, más o menos? Sí, el capítulo 4 consta de más de un millón de euros. Sí que es verdad que aquí también se incluyen la aportación a la comunidad de basuras Guadalupe Mezquín, al consorcio número 7 de residuos. Pero vamos, asociaciones a los convenios comerciantes, polígonas orcas, sporting, son mil, mil, dos mil, diez mil, que eso es una gran ayuda para ellos y que es necesaria y que nosotros tenemos que garantizar como institución para que tengan confianza en este año y en los que siguen, por supuesto. Y en el plano de las inversiones, ¿de cuánto estamos hablando? Sí, en cuanto a las inversiones, también un millón y medio de euros, que lo que he dicho, casi el 60% viene con subvenciones externas y por tanto ya se han realizado. Así que quedan algunas cuestiones, pero por ejemplo, ahora está haciendo la calle Morella, que también viene con fondos externos y bueno, siempre queda por supuesto alguna cosa y este mes y medio lo vamos a aprovechar, por supuesto. Pero es verdad que este año hemos tenido suerte de tener grandes cantidades de financiación externa, entonces nos ayuda bastante también. Bueno, me comunican desde Control que el portavoz de Ciudadanos, Joaquín Galindo, no va a venir. Entonces, bueno, me refiero ahora al resto de portavoces con los que tenemos ahora mismo aquí en la mesa. María, portavoz de Ganar, vosotros, vuestro grupo, además de Partido Socialista y Ciudadanos, ¿votasteis en contra? Sí, bueno, yo voy a hablar de Ganar, pero sí, los tres votamos en contra. Nosotros votamos en contra por tres razones así fundamentales. La primera porque presentamos unas enmiendas que creemos que eran fáciles de asumir y reales. La presentamos con los compañeros del Partido Socialista y con los compañeros de Ciudadanos y no se nos han tenido ninguna en cuenta. La segunda, por la segunda cosa que votamos en contra es porque todas las propuestas presentadas por el Consejo de Ciudad, aunque nos han dicho que se iban a ir haciendo poco a poco, pero sí que consideramos que había que hacer alguna modificación presupuestaria. Y alguna de las cosas que se pidió ese día era que se aceptara alguna de las enmiendas de la oposición, cosa que ya no se aceptó. En ese Consejo de Ciudad una de las cosas que más se debatió fue la contratación del profesor de la Escuela de Adultos. Ya sabemos que tiene que llegar una subvención de la DGA, pero a estas alturas el servicio sigue sin darse. Entonces habrá que dar alguna solución. O asignaciones para combatir la violencia de género, arreglo de la accesibilidad a la Ronda Belchite, el acondicionamiento de la Ribera. Creemos que eso sí que se necesita una modificación presupuestaria. Y luego tampoco se ha tenido nada en cuenta el introducir ninguna partida para asumir los acuerdos de pleno que se han llevado todo este año. Yo me pregunto para qué nos ponemos de acuerdo si luego no se reflejan en un presupuesto. Por otra parte, desde ganar, por supuesto, estamos en contra de muchas de las cosas que estamos a favor de algunas. Estamos en contra de otras de las que lleva el presupuesto, entre otras cosas que se destine 30.000 euros al maltrato animal frente a 8.000 a su protección. O que en Medio Ambiente haya una partida de 1.000 euros para arreglar la Ribera. No sé, cosas generales que no compartimos políticamente. José María, me parece que desde el Partido Socialista también se criticó sobre todo el tema de las enmiendas. Sí, bueno, lo primero, daros las gracias que nos dé la oportunidad a todos los grupos políticos de estar aquí en la radio. Perdonad por la voz, pero acabo de pasar un catarro, porque estoy en ello. Y que nos dé la oportunidad de estar aquí en la radio para que nos escuche la gente y explicar los presupuestos. Y también daros las gracias porque el señor alcalde ha venido y ha estado más de media hora explicando a todos los alcañizanos lo que son los presupuestos, con lo cual les tendrán todavía más claro cómo son estos presupuestos. Pero sí que me gustaría resaltar varias cosas que ha dicho él y entonces quería un poco, como no hemos tenido la oportunidad de rebatirle, pues sí que decir el Consejo de Ciudad que él dice que se insultó a la señora gerente del Salud, estaba yo presente y no se insultó en ningún momento, creo que María también estaba y alguna más también. Y está grabado ese pleno, perdón, ese consejo y se puede ver claramente que no se insultó a nadie. En cuanto a que en el 2011 tampoco hubo un Consejo de Ciudad por los presupuestos, yo me he informado, he preguntado, y sí que es cierto que no se hizo, pero no se hizo porque en el 2010 se constituyó, cinco meses antes se había aprobado la constitución del Consejo de Ciudad efectivamente, pero no se habían nombrado todavía muchos de sus miembros, con lo cual se optó para esperar al año siguiente para ponerlo en marcha. Dicho esto, bueno, pues en cuanto al presupuesto en sí, la verdad es que nos ha llamado la atención que no se nos admitirá ninguna de nuestras enmiendas, a ninguno de los tres grupos. Sí que es cierto que lo hicimos los tres partidos en conjunto, pero desde luego que no se admitió ni una sola propuesta cuando estaban todas detalladas y todas hasta de dónde se podía sacar de las partidas presupuestarias. Ni siquiera se aprobó el que el Ayuntamiento de Alcañiz, porque en la parte de ingresos propusimos que se recogieran 25.000 euros en concepto de alquiler de unos terrenos que tienen municipales el Ayuntamiento de Alcañiz y que nos están cobrando hace muchos años y que hay un estudio de los técnicos del Ayuntamiento de Alcañiz del 2012, con lo cual ya lo valoraban en 22.000 euros. Pero además es que no han sido nada social estos presupuestos. Aparte de no aceptarnos ninguna enmienda, nosotros proponíamos incluso la creación de empleo porque, de hecho, en el Consejo de Ciudad se vio que había mucha demanda de empleo en Alcañiz, desgraciadamente. Hablaban los secretarios de Comisiones Sobregas y UGT de que había más de 1.500 personas en el paro en Alcañiz y nosotros pedíamos un plan de empleo que ya sabemos que no es obligación del Ayuntamiento. Pero hay otros ayuntamientos de alrededor que lo están ejecutando y a lo mejor hay una docena de familias que pueden sobrevivir y cobrar posteriormente más paro gracias a esa ayuda y tampoco se nos hizo caso. Luego también creemos que las subvenciones que se han dado a las asociaciones han sido muy aleatorias y se han dado, por ejemplo, a las cofradías no entendemos cómo solo se les ha dado 1.500 euros cuando tienen tantísima repercusión en la Semana Santa en Alcañiz y a otras asociaciones se les ha llegado a dar hasta 6.000 euros, bueno, eran 3.000 y 3.000 del año pasado. En cuanto a que hay muchas inversiones en esta ciudad, por decirle a la señora Fernández, se lo dije ayer y además creo que no me equivoco y creo que me asintió con la cabeza. La pista de atletismo es una inversión del 2015, si no me equivoco. Entonces no es todo oro lo que reluce ni es todo como se cuenta. Y luego lo que me ha parecido ya por último bastante negativo es que ni siquiera se tuvo que convocar un consejo de ciudad de prisa y corriendo. Sí que es cierto porque no se convocó y pedimos que se convocara a última hora, pero porque yo la verdad es que pensaba que el partido Aragón es porque siempre ha sido un garante del consejo de ciudad, no dijo nada y a mí me extrañó. Pero bueno, sí que es cierto que lo empleamos como arma porque estamos en la oposición y no se nos comunica nada. La falta de diálogo en este ayuntamiento es decir que es exageradísimamente alta. Para un dato muy concreto que lo dije ayer, en año y medio que llevamos de mandato del Partido Popular nos ha convocado el señor alcalde a la junta de portavoces dos veces. No es normal, en cualquier ayuntamiento como mínimo se convoca una vez al mes. Anabel, por alusiones nos comentaban los portavoces en este caso su malestar. ¿Por qué no se tuvieron en cuenta sus enmiendas? Según me parece ayer en el Pleno se dijo que quizá por falta de tiempo. Sí, la cuestión principal es esa. Yo cuando les solicité pues esas propuestas les dije que tuvieran en cuenta que iba a ser apenas dos meses, mes y medio. Claro, la propuesta del empleo, si yo estoy a favor de crear empleo desde la parte pública, privada, como sea, pero esta que solicitan es crear empleo, 300.000 euros para dos meses y además solicitan cosas como crear el talud del río, la acera, la subida del corcho. Son cuestiones que, bueno, no puedo hacer ni la brigada municipal ni contratar una brigada de hacerlo. Lo deben hacer empresas especializadas, son trabajos de alto riesgo y, hombre, son más serios de lo que parece. Que yo a lo mejor otras cosas más sencillas, pues por supuesto, además, lo he hablado con compañero vuestro, con Manolo y estoy de acuerdo y en la comarca sé que lo hacen y lo vota a favor y estoy de acuerdo. Pero vamos, esta concreta es que no se puede, porque no se puede asumir. Yo puedo decir que sí, pero no se va a realizar en este mes y medio ni por tiempo ni por las labores. Pero sí que, bueno, yo entiendo también que la oposición debe hacer labor de oposición, pero un poco resumiendo esto, legislatura o estos tiempos que estamos gobernando, si entramos en el 2011, ahora estamos en 2016, estos años siempre hemos tenido liquidaciones positivas. ¿Esto qué es? Que no nos gastamos más dinero del que tenemos. Es decir, como una casa, si ingresas 100, tienes que gastar menos de 100. Siempre da positivo el saldo. Yo creo que al final eso se ve reflejado y poco a poco todo el mundo está cobrando, no hay retrasos en pagos y eso hace que el ayuntamiento tenga un dinamismo, que es lo que quiere cualquier institución y que los proveedores confíen, porque cuando entramos o meses después decían, no quiero trabajar con el ayuntamiento porque me va a pagar en año y medio. Eso se ha solucionado, poco a poco se ha ido mejorando. Y claro, también el hecho de que las enmiendas o las propuestas las hicieran los tres grupos juntos hace que sean muchas menos, en vez de un 10 cada uno, por ejemplo, o un número cada uno, al hacerlas juntos, pues claro, hay menos, hay 7 o 6. No nos faltaba tiempo. Bueno, pero se pueden hacer muchas más. El Partido Aragones propusieron propuestas que yo ya les dije, a ver, no me vais a pedir algo de 300.000 euros porque es que no da tiempo. Y han sido cuestiones básicas y lógicas que no tenían un problema. Y ahora, por ejemplo, para cualquier ciudadano vecino de a pie que piense, bueno, ayer se aprueban las cuentas, a partir de ahora, ¿qué pasa? Porque como estamos hablando, un mes y medio, ¿no? Sí, ahora se publican, vamos en el boletín y luego ya entrarán en vigor. Y lo que será principalmente es todos los convenios, se llamarán a todas las asociaciones a firmar y luego se les pagará. ¿Se tiene algún plazo, más o menos? Calcula de aquí a un mes, se supone que estarán ya pagadas. Deben estar en exposición pública 15 días, pues a partir de ahí se empezarán a pagar. Me consta también que la oposición, en algún pleno del Ayuntamiento de Alcañiza, en los que he podido asistir yo, ya está reclamando incluso los presupuestos del año que viene. María, José María. Sí, bueno, la verdad es que hace tiempo que lo estamos reclamando porque, y pedíamos, de hecho pedíamos la prórroga del 2016 porque no entendíamos, incluso yo creo que lo pedía el Partido Aragones alguna vez. Sí, bueno, nosotros pedíamos el informe jurídico de si se podían pagar los convenios. Es que estamos hablando de las asociaciones y la comarca mismo está pagando a las asociaciones que, perdona, Anabel, a mí Manuel me dice que sí, no lo sé. Bueno, ha pagado a las asociaciones que ha podido y lo ha pagado a través de modificaciones presupuestarias, exacto. Y que es lo que se tenía que haber hecho aquí y no estar a última hora, que hemos gastado el 90% del presupuesto y no es lógico. Lo normal es que ahora mismo ya estemos trabajando para el 2017 por el bien de los alcañizanos. Ayer todos los grupos políticos nos brindamos al alcalde de Alcañiz y a la concejal para ayudarle para confeccionar los presupuestos, pero desde ya. No, incluso, a ver, yo desde el Partido Aragonés igual hemos solicitado desde el primer momento lo que sí que hemos pedido es el informe jurídico de quien debemos, que es el secretario del Ayuntamiento de Alcañiz de Intervención. Y hasta que no hemos tenido el informe de ellos dos, que nos han dicho que no era posible el realizar el pago de los convenios, pues no se ha decidido llevarlo. Si no, también hubiéramos ido. Es más, en alguna comisión yo creo que hemos llegado a un acuerdo de hacer modificaciones presupuestarias, pero cuando hemos tenido el informe se ha decidido traer el presupuesto. Anabel. Sí, no en la misma línea. La verdad es que para mes y medio a lo mejor dices, pues ¿para qué lo voy a aprobar si todo se paga excepto convenios? Pero claro, llevar un millón y pico de euros a modificaciones presupuestarias era un trabajo más laborioso, más complicado para, no nosotros ya como concejales, sino para los técnicos que aprobaron un presupuesto y por eso se ha elegido esta vía. Trabajar en el 2017, por supuesto, ya estamos en ello. Este ya está aprobado desde ayer. A partir del 2017 hemos tenido problemas que todos sabemos de que no había interventor. Entonces, sin un informe de intervención no podíamos presentar el presupuesto. La nueva interventora vino en julio, pues de que se ha puesto el día normal, nos dio el informe pues hace, en septiembre, que fue cuando me lo presenté. Yo sin un informe es que legalmente no puedo presentarlos. Cuando tuve el informe se presentó y bueno, para 2017, ahora que hay intervención, pues bueno, esperamos trabajar por supuesto juntos y que vamos, que ya sabéis que tengo la mano tendida. Y que no se hacen las enmiendas. Aunque sea una, porque la verdad es que todas las enmiendas estaban justificadas. En gasto, eso lo ha de reconocer. Sí, siempre se han aceptado. Además del Partido Socialista que ya estaba antes, siempre se la han aceptado. Pero es verdad que el voto siempre ha sido en contra. No estaba cuando... Bueno. Y Ana, ve. Perdona, yo sí que quería decir que dice que hemos hecho pocas enmiendas, pero es que el presupuesto estaba ejecutado casi ya al completo. Entonces, si hacemos pocas y no nos acepta ninguna, pues imagínate si hacemos muchas. Sí, bueno, nosotros también desde el Partido Aragonés. Lo que sí que preveíamos, ya lo tuvimos en cuenta desde el primer momento, es que era un mes y medio de ejecución y no nos planteamos grandes enmiendas ni grandes logros. Intentamos hacer unas enmiendas que fueran sencillas de ejecutar y posibles de hacer. Para eso también pedimos el informe de ejecución del presupuesto para saber lo que nos podíamos hacer. Entonces, entendemos un poco... A ver, yo por una parte entiendo también a los demás grupos que no se les han aceptado. También es verdad que hay ciertas enmiendas que según cómo las explican o según cómo las explican parecen cierta cosa porque están explicando, por ejemplo, el tema de las asociaciones de Semana Santa y que están cobrando poco, pero cuando realmente lo único que pedían era que se igualara. O sea, pedían simplemente que se igualaran todas las cofradías, no que se les aumentaran. Entonces, también hay veces que se crea cierta conclusión. Sí, eso también lo dijimos, pero lo que sí que pedíamos es que no hubiese tanta diferencia entre una cofradía y una asociación. Aquí se nos acaba el tiempo. Las cofradías ponen lo que ponen. Por favor, muchísimas gracias a todos por haber venido. Tendremos que esperar al año que viene a ver cuándo se aprueban las cuentas del año que viene. Gracias a todos por venir a acompañarnos. Gracias a vosotros. Vale.